Estoy muy contenta, muy bonito todo. Es muy cansado porque cada poco tienes que estar alimentándole, pero es muy bonito. La verdad es que tener que levantarte por la noche y verle la cara a tu hijo, a mí cansado, cansado no es. Es un cambio de vida, pero merece la pena. Yo solo verle la cara, pues se me cambia todo. No estoy cansada, duermo una media de tres horas al día y me da igual, estoy feliz. Con una gran sonrisa y mucha alegría, Pilar Rubio ha hablado de su papel de madre. La presentadora, que de momento no quiere desvelar cómo se desenvuelve Sergio Ramos entre pañales, asegura que los dos están completamente volcados en su hijo. Esas anécdotas de momento se quedan en casa, pero sí que es verdad que los dos nos implicamos mucho y lo hacemos lo mejor que podemos, tanto él como yo. Pilar, que ha recuperado su figura a dos meses de dar a luz, nos cuenta cómo lo ha conseguido. Pues he llegado a escuchar tonterías tan grandes como que me han hecho una cesárea y a la vez me habían metido un tubo para hacerme una liposucción y cosas así, pero... Sí, eso se comenta. Bueno, yo no sé, supongo que la gente tiene mucha imaginación, pero si tú te cuidas antes de dar a luz, das a luz, es un proceso natural y luego pierdes kilos. Yo cogí 14 kilos en el embarazo, entonces tampoco me ha costado mucho perderlos, pero de hecho todavía no los he perdido todos, he perdido 10 kilos, me quedan 4.